Con una inversión de 80 millones de pesos, el gobernador Rubén Morera Valdés colocó la primera piedra de la construcción de la Universidad Politécnica, ubicada en el municipio de Ramos Arispe, que fue uno de los compromisos de campaña por el presidente Enrique Peña Nieto. Esta universidad, con el empuje que va a traer el país, con empresarios comprometidos como los de Ramos Arispe, comprometidos como los de Coahuila, pues tendremos, al final, en ella, tendremos unos 7 mil muchachos. Este año, con gusto les puedo decir que el señor presidente cumplió su compromiso, pero con crece. Son siete universidades las que tenemos, nuevas, que se están arrancando, unas así, otras como la de Piedras Negras, ya con un avance mayor. Y son 103 preparatorias que este año, este semestre, inician. Porque queremos a los muchachos, los queremos en las aulas, no los queremos en el vicio, no los queremos en una celda, no los queremos en una tumba. Los queremos en las aulas. Es lo más importante que tenemos en nuestra vida, nuestras hijas y nuestros hijos. La universidad se encuentra ubicada en los terrenos del Parque Industrial Santa María y fue donado por el empresario Oscar Mohamar. Toda la gestión y todo el trabajo de un gobernador comprometido con la juventud, comprometido con su Estado, comprometido con el desarrollo del mismo. La disposición y la apertura y la visión de un presidente como es Enrique Peña Nieto, que desde campaña se comprometió a la apertura de esta y otras universidades en el Estado de Ecuador. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.